Reí para no llorar Sufrí bastante, sufrí y me tocó aceptar la realidad Y ya tenía que marchar Con alguien que prometía darle toda la felicidad Y he comprendido que en el amor no se debe rogar Que en el amor no se puede suplicar Y quien se quiera marchar pues ya se marche Y he comprendido que siempre hay alguien a quien amar Que siempre hay alguien a quien adorar Y que de amor no se muere nadie Y yo que sufrí por ti Y tú mi amor no lo valoraste Y tanto te quise a ti Que así en la vida no se le paga a nadie Y tanto te quise a ti Que así en la vida no se le paga a nadie Juan Gabriel y Gerardo Cartagena En Venezuela Música Si encuentras a quien amar Valora los sentimientos que en la vida ese alguien te dará No juegues con el amor Porque tarde o temprano lo que haces tienes que pagar Y he comprendido que en el amor no se debe rogar Que en el amor no se puede suplicar Y quien se quiera marchar pues ya se marche Y he comprendido que siempre hay alguien a quien amar Que siempre hay alguien a quien adorar Y que de amor no se puede suplicar Y que de amor no se muere nadie Y yo que sufrí por ti Y tú mi amor no lo valoraste Y tanto te quise a ti Que así en la vida no se le paga a nadie Y tanto te quise a ti Que así en la vida no se le paga a nadie Y tanto te quise a ti Que así en la vida Ay, no se le paga a nadie Ay, no se le paga a nadie